Y hola gente, sean bienvenidos a la parte final. Sí, el final de Donkey Kong Country para el Super Nintendo de nuestra pequeña sección del canal que se llama Clásicongo. Chicos, estoy muerto de sueño, ya son las 2 y medio de la mañana. Mañana tengo clases, y yo aquí, en lugar de estudiar y ser un ser humano productivo, estoy grabando Clásicongo. Bueno, la verdad es que hace un rato grabé la parte 6. Y la parte final es solo la batalla con nuestro queridísimo Capitán King K. Rool. Y yo le dije, no, no puedo dejar la wea ahí. La batalla es corta, y con los créditos más de un video de 15, no ni 15, serán 12 minutos en esta parte final. Chicos, ha sido un... Ahora sí. Chicos, ha sido un verdadero honor haber jugado este juego con ustedes. De verdad, me encanta Donkey Kong Country. Creo que fue un buen juego para partir Clásicongo. No sé si seguiré con la sección porque no tuvo tanta recepción como yo quise. Eso no significa que no voy a dejar... Hoy ando hablando muy mal. Esto no significa que voy a dejar de hacer juegos clásicos. Los voy a seguir haciendo. Pero no sé si con el nombre de Clásicongo a lo mejor los voy a hacer sin ningún nombre en particular. Eso ya es decisión de ustedes. Si les gustaría que los juegos retros sigan siendo Clásicongo, me lo dejen en los comentarios. Porque yo ya tengo más ideas retro. Y no quiero dar... Puta, sí, les voy a dar nombres. Juegos retros que quiero jugar por ahora serían el Pokémon Red. Primera guía de Pokémon en el canal. Y el Super Mario Land 2. Ambos juegos que yo adoro del Game Boy de blanco y negro. También tengo otros proyectos. Pero, por el momento, prefiero centrarme en terminar los que ya tengo. Que por ahora son New Super Mario Bros. Donkey Kong Country y Super Smash Bros. Melee. Y después seguir con todo lo que tengo. Tengo mucho material para subir. Así que es tiempo de terminar con este para darle paso a lo que viene en el futuro. Comencemos con nuestra batalla final. Y aquí está el rey K. Rool. Que es... Bien, me equivoco al principio. K. Rool es un juego de palabras. ¡Ugh! Partí super mal, weón. Ya, vamos. Cocodrilo obeso, yo puedo vencerte. Salto, aplasto. Y ahora vienes de nuevo, ¿cierto? Salto, corona. Salto, aplasto. Y ahora es lo mismo. Salto. Salto y aplasto. Ahora es cuando la cosa se pone fea. Ay, concha. Y aquí. Salto. ¡Bien! Aplasto. Ahora tú saltas. Pero la ola de balas de cañón es más larga y más rápida. La segunda no es el problema. El problema es la tercera. Evito. Ahora sí. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Y... ¡Corona! Bien. Te vas a hacer el tercer salto. Oye, el tema de la batalla final es épico. Es muy bueno. Ya. Y ahora sí. Bien. Taca, ta, ta, ta. Ya. 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 Bien. ¡No! Me equivoqué. Salto. Ta. 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 Pero perdí. Ah. Perdí a Didi. Este no es el final. Porque miren, créditos con K. Y miren, aquí dicen que el coordinador es Claptrap, que los personajes los diseñó Krusha. Que los... Esos son los nombres de... De... Del grupo. ¿El final? Claro que no. Si eso es como... Que me lo deja a medias. Y ahora viene la auténtica batalla final. ¡Salto! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora son saltos pequeños, ¿cierto? ¡Está! ¡Está! ¡Salto! ¡Vamos! ¡Salto grande! ¡Uy! ¿Saltos pequeños? No, saltos medianos. Acá. Y saltos pequeños. ¡Oh! ¿Y corona? ¡Salto! ¡Aplasto! ¡Y mueres! Y te cae en la cabeza. Derrotado por Donkey Kong. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Donkey, mi niño. Y después dice Juju, era quien sí. ¿Quién pensaría? Ay, bien. Pero el punto es que... Como que lo está diciendo que está muy orgulloso. Que no tenía idea de que alguien como él pudiese derrotar a los Scramers. Se ve que esto tú tienes un potencial que puede sorprender. Ha jugado muy bien. Esto... Y dice que ahora tienes que encontrar todo. Sí, sí, Cranky siempre te dice, juegas bien. Pero tienes que encontrar todo. Todos los... Ahí dice, los cuartos de bonus, etc. Y ahí tenemos nuestras bananitas recuperadas. Esas bananitas estaban en la casa de Donkey Kong. Algo que nunca voy a entender de Donkey Kong Country. Es... ¿Para qué mierda necesitan unos cocodrilos un montón de plátanos? Bueno, acepto por esos castores que no son cocodrilos. Y esos cuervos que no son cocodrilos. ¡Ya, Alvin! No todos son cocodrilos. Pero no sé qué ganan robando todos esos plátanos. Slipper. Oh... Y Monkey Kong. Miren, más encima se apellida Kong. Y es malo. Lógica del juego. Bueno, en unos comentarios me decían... Bueno, es que todos los monos son cafés. Pero él es naranjo. Racismo. ¿Dónde? Fue frustrante haber perdido a Diddy a la mitad de la batalla. Llegué a pensar que iba a perder. Oh, fue una excelente batalla. Sí, la batalla contra el Capitán Karol es impresionante. Y un jefe que necesite nueve golpes para derrotarlo era innovador para ese tiempo. Por lo general, uno está acostumbrado a los tres o a los cinco. Y ahí están los Kremlins, que son los cocodrilos. Ahí están los Critters. Critters, que por cierto, sale en Mario... El Clamp... ¿Cómo se llama? El Critters sale en... El Mario Strikers, como el portero. Los Claptrap... Los hombres caca, que nunca más los volvimos a ver. Los Krusha. ¿Cómo odio? Los Krusha... Y los jefes. Aquí estuvo el Very Grandy, que es como el Master Neki. La Reina Abeja. Really, es como que el auténtico. El Dump Drump. Y el Master Neki, SNR. No tengo idea qué significa. Ahí está, el Rey Karol. O el King Krul, que... Como les decía, es un juego de palabras. Ahora, es que significa que él es el Rey Cruel. Ese nombre solamente se utilizó en la serie que existía en HBO cuando yo era pequeño. Que daban una serie Donkey Kong Country. Que era muy buena. En serio, dirían buscar Donkey Kong Country, español latino. Y van a encontrar la serie antigua de Donkey Kong. Que hoy se ve asquerosa si la animación de esa época era terrible. Pero les va a encantar. En serio. Ahí está. Funky Kong. Candy Kong. En serio. Yo soy el siguiente. Y ahí se llama. Cranky Kong. Diddy Kong. Y nuestro protagonista, Donkey Kong. Excelente. Muy bien. De verdad, disfruté con Classic Kongo. Venganza. Ay, Dios. Qué buena animación del final. ¿Qué hay? ¿En serio? Intenta pasar todo el juego con una sola vida. Y después descubre lo que pasa. A la mierda, weón. Yo que voy a andar haciendo desafíos así de imposibles. Ya. Fuera de bebé, webeo. Gracias. En serio. Gracias. A todas las personas que me han apoyado este tiempo. Gracias a todas las personas que me han acompañado. Durante esta pequeña sección de Classic Kongo. Que no sé si mantendré el nombre. ¿Mantendré las guías retro? Sí. Pero el nombre Classic Kongo no estoy seguro. Tengo que conversarlo bien. Tengo que ver los comentarios y ver la aceptación. Conversarlo con mi secretario Oscar. Que seguramente él me dirá la respuesta. Si el nombre es bueno. Si el nombre es malo. Si la guía es mala. Si la guía es buena. O sea, no. La guía no. No considero que las guías sean malas. Pero el nombre no sé qué tan llamativo puede ser. No quiero contar el número de suscriptores. Porque siempre que digo un número. Cuando subo el video ya es mayor. Y actualmente tengo 640 suscriptores. Chicos, de verdad. El pequeño grupo que formamos aquí en Axel 22. Yo lo encuentro grande. Y a cada persona que mira el video. Que da su like. Que deja su comentario. Independiente que sea positivo o negativo. Yo los recibo con los brazos abiertos igual. Si es negativo. Trato de ver en lo que puedo aprender para no cometer el mismo error. Y si es positivo. Me alegro porque estoy haciendo un buen trabajo. Y entregando un buen material para internet. No, en serio. Estoy muy contento de lo que ha avanzado el canal. Y con esto ya se nos va otra guía del canal. De verdad estoy emocionadísimo. Y ya con esta guía menos. Podemos seguir adelante con lo que vendría siendo. Viene harto para el futuro. Viene Persona 3. Viene Clonoa. Viene Mario Galaxy. Viene Kirby Return to Dream Land. Y en las guías retro. Viene Pokémon Red. Viene Super Mario Land 2. Y después de eso hay mucho más. Y obviamente voy a hacer guías más cobertivas. Van a haber más de Oscar. Continuar las guías que dejé votadas. Como por ejemplo Super Smash Bros. Brawl. O también Mario Party para el Nintendo 64. En serio. ¡Ay! Mario 64. La verdad yo igual fui un poco irresponsable en su momento con el canal. Pero ahora trato de retomarlo con fuerza. Y hacer material entretenido para todo el público. Y creo que ya hablé de más. Ya vimos una épica batalla de jefe. Y solamente vimos acción en 3 minutos del video. Porque después de eso me dediqué a puro hablar. ¡Súper bien! Pero eso gente. De verdad muchas gracias a todos los que me están acompañando este tiempo. Y les prometo que la diversión seguirá aumentando. Y la lista de juegos que jugaremos seguirá aumentando también. Pero no extender más el video ya saben. Yo soy Axel. Me despido. Y... ¡Bye, bye!